Música Vamos todos al 3, 2, 1, tiempo Que pasa Estrada, estuvo largo el viaje Si, claro, un largo cortometraje Pero no tan ancho como lo ancho el kilometraje De los kilos que traje Porque te veo como nervioso No es nervioso Es que la verdad es todo tan glorioso Que cuando yo estoy nervioso En vez de que me mate los nervios A los nervios veo preciosos ¿Y el gringo dónde dejó la correa? No sé, vaya, búsquela cuando lo quiera Porque la verdad no vas a rapear Esto es rapquicia, pero rapquiza Son una mierda la verdad Y hablo de tu frente Me dijiste que me compino del que tengo al frente Y justamente te pusiste al frente Maldito frente Así piensas de mí, que piensas de ti mismo Yo pienso lo que sea, papi Yo soy el protagonismo Soy el que protagoniza la película Donde participo yo mismo Y me di cuenta que puedo crear con ritmo A cientos de sismos Entonces te acostumbras a ser un villano Claro que sí, mi compa Igualmente les gano Me da igual ser el villano O el amigo O el héroe del final Yo a todos los levano En la batalla que se siente ser enano No sé, dímelo vos a mi hermano La verdad es que ya vengo Y yo soy grande rapeando Porque en el rap me vuelvo gigante Porque te ves tan confiado No lo sé, la verdad no estaba oxidado Me siento muy bueno Me siento relajado Ya le gané al revo Ando revolucionado Maldito gordo ¿Por qué te comiste a Stefan? No sé, pa' que sepan La verdad es que lo hago Y es la fiesta Me cago en vos Te gano en las compuestas ¿Cómo sentí tenerme enfrente? Nada, es nada Tú no eres un oponente No me causas miedo No eres un rapper vigente Viene de vez en cuando Y tira lo mismo de siempre Como a qué hora sale la pizza A la hora que te quiten patrocinios de G-Shop Te vuelvo la fucking terminación No depende de la hora Treinta, no es gratis, reloj La pizza y te comiste ¿Vos mi pepperoni? ¿Pero por qué tiras esas mierdas Del rimas, homie? Eres tan enano Incluso se parece al hobbit Y yo acuesto por amor Y le llaman hobbit ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos, frente al jurado! ¡Vamos, hermanos! ¡Vente al jurado! ¡Vente al jurado decide! ¡Al tres! ¡Los, dos, uno! ¡Pasa la réplica! ¡Pásalos y réplica de tres! ¡Vale! ¡Vamos, todos al tres! ¡Los, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Muchas playas y estoy gordo Pero ese es mi problema Me gustan las whoppers Y comerlas la decena Pero vos también estás tan gordo, nega Que si te caes al vacío Malparido lo llenas ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito estaba ese chiste! Estuvo mejor la primera vez que lo dijiste Porque siempre decís lo mismo Te voy a pegar en los ojos, Estrada Vas a sufrir de estrabismo No te conviene No tener los genes No digo siempre lo mismo Soy el mimo de siempre ¡Ja! Eso le encanta a la gente Ser original, original Magnimente Pero la verdad Sos una cagada No puedes conmigo Te gano, Estrada Ahorita ya lo hago Le gano a estos retrasados Estrada Estas estrellado Y estas en estrado Estas al estrado Y para tu mala suerte No le gustas al jurado ¿Entiendes? Eso no lo has captado Y yo soy el policía Ahora quedaste encarcelado Es ser verdad Y piensas que gana el ego Esa mierda para mí No viene de rap Es de fuego Porque la verdad Yo siempre le gano en mi ego Gritemos Todos somos mudos Pero ninguno es ciego Es cierto la verdad Yo te tomo como en calva Yo vengo aquí tirando Mis rimas las agarras Es cierto lo que dice Encima mía Soy el policía Porque mis rimas son tan buenas Que rompo las barras Pero me vale verga Porque meten relleno En todo el contenido Y luego meten más barras De relleno Para hacerlas de seguido Y al final en el acto concluido Puedo estar ciego Puedo estar sordo Puedo estar mudo Y sigo teniendo sentido ¡Vamos, vamos! ¡La última! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Está retrasadito, pillo Le quitaste tres sentidos Yo sentí dos Que sobraron conmigo El hablarse de expresión Y de amar al enemigo ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Pocho! ¡Fuérte apuerto! ¡Gracias por ver el video!